Como antes les decíamos, ahora viajamos hasta Palmares, pasado domingo 23 de enero, con 5 ganaderías y que buen evento, que buen evento fue Palmares, más que satisfecha a la gente, los montadores muy bien, los ganaderos mejor todavía, los toros de los ganaderos más bien, y la verdad es que salimos muy muy contentos de Palmares porque se presentó un espectáculo a la altura de Palmares. Así es, tuvimos Hacienda Los Cocodrilos, Ganadería La Popular de Rigo, tuvimos Rancho Cortés, El Ojo Chal y Arroyo y Gómez. Ahí vimos un caballo que nos exhibía Mario Uriseño, y para la primera jugada monta Heiner Álvarez, toro el resorte de Hacienda Los Cocodrilos, que bien pegue este toro que salió un cambio a la derecha, y ahora a la izquierda redondea, bien sentado pegue, gran jugada para empezar en 22 segundos y 47 centésimas. Y esto le interesa, Lotes La Nueva Artieda, en Chumical de Esparza, ahí por Juan y Lama, a 5 minutos de Puerto Caldera, a 1 hora de Multiplaza, desde 5 mil colones en adelante el metro cuadrado, para que usted se compre su quinta, para que tenga en realidad una propiedad que vale la pena, llame al 88-3148-06. ¿Con quién ahí? Con Raúl Rojas. Claro, Raúl Rojas. Raúl, el dueño del suspiro. El dueño del suspiro, el hombre que suspira, claro. Raúl Rojas, que está en Palmares, ustedes lo pueden localizar, recuerden, 88-3148-06, es el número del... Así es, y ese suspiro, Roberto, lo tendremos con nosotros en Quepos. Posiblemente, vamos a ver si lo metemos a Quepos, es muy posible que lo llevemos aquí. Así es, aquí vemos el primer lazo que llega para llevarse este resorte, y Gabriel Gutiérrez, vea lo que viene en el rascacielos de los cocodrilos, deudurísimo ese toro, levantado del cambio que llega a la izquierda, redondea, como latiguea el toro con el tercio trasero, como manipula la cabeza para hacer la gran jugada y el equilibrio que tiene Gabriel en el lomo. Una mano arriba, veamos la sentadera, como se pega al lomo del toro, no lo mueve, una jugada muy buena ya en Palmares, que fue, Roberto, esto sería una jugada para ganar en cualquier evento, y Gabriel apenas ocupó la tercera posición, Gabriel patrocinado por Yolán Carmona en Montezuma, y Rascacielos no ocupó con este jugador. Y recordarle las próximas fechas de campeonato, 6 de marzo, Quebrada Grande de Tilarán, 13 de marzo, Las Prisas en la zona sur, 20 de marzo, Jicaral, y 27 de marzo en Miramar. Claro que sí, son nuestras fechas de marzo, del mes de marzo. Recuerden que ahora, dentro de muy poco, estamos en Lourdes de Avangares, mañana Rionegro de Cóbano, que también va a estar espectacular, mañana juega el Shanghái, por cierto. Hoy tres ganaderías, tenemos a Playa Hermosa, tenemos a Río Zapote, y tenemos a Las Palmitas, y el lazo que llega, Osael Tirrel Arias en un caracol. Marvin Hernández, miren el carapálida de ganadería, la popular de Rigo Calderón, qué toro más durísimo este, qué forma de toro, torazo tremendo de Rigo Calderón. Una felicitación para Rigo, dos toros excelentes, y recuerden que Ríos de Asipuela ya viene con su siguiente discurso. Así es, Marvin Hernández, patrocinado por Laura Fernández, allá en Esparza en este momento. Aquí vemos el carapálida, lindo toro, metido en la raza cimental, y Alexander Aparicio Matarrita, monta el potencial, un torazo definitivamente, este potencial, él sabe a lo que viene, como dijo su dueño, venía programado a jugar, un brinco adelante, redondero, definidísimo, y Alexander Aparicio con una mano equilibrada, arriba le hace la gran jugada, le hizo 14 segundos, 81 centésimas, cuentan los primeros 8 segundos de calificación, tal vez afectó a Alexander Aparicio un poco la sentada, lo vemos, no, está muy bien sentado, y recordarle que el residencial El Mango en Upala tiene venta de lotes listos para construir, recuérdelo, con el profe Zagot tiene toda la información. Claro que sí, qué gran jugada, y también recordarles que Tiendas El Verdugo está distribuido por todo el país, tiene 40 tiendas ya, hay una tienda en Palmares, hay una en Punta Arenas, hay en Alajuela, en San José, hay un montón y demás. Nos vamos con la siguiente jugada, y es el Edvan Álvarez Tato, que monta el chispero de Rancho Cortés, durísimo este toro, problemas en la escuela izquierda para Tato, y se fue, ahí está, vean ustedes, cómo revienta este toro, le bajan la escuela izquierda donde tiene problemas, y se va Tato, se fue en 4 segundos, 3 sesenta y seis. Así es, las fiestas en San Ramón, recordarles, del 25 al 4, así es. Y Franklin Cole, monta el Canario de Rancho Cortés, Franklin patrocinado por el Distrito de la Bancreña, aquí lo vemos un toro que es definidísimo, el cambio, la redondera llega al lado derecho, tal vez el toro un poco trabado, un poco confundido a la hora de la redondera, definido el tipo de juego, pero bajita la redondera, que hace este canario tal vez, diría yo que el toro más bajo Roberto de Palmares, aún así no fue malo, 12 segundos, 88 centésimas. Claro que sí, definitivamente es una buena jugada también, ahí lo tienen ustedes, tal vez pausada es lo que se puede hablar de la jugada, como que el toro no se encuentra bien en el terreno que él quisiera, pero lo hace bien al final de cuentas, y bien por call en los 8 segundos, se lo quitó el toro en 12 segundos, 88 centésimas. Ahí está el canario, ahí lo tienen ustedes, qué toro más elegante y más lindo este de Rancho Cortés, y vean esto, Eduardo Olivares en el Térraba, torazo tremendo que sale el cambio a la derecha, redondero, cuereando ese toro, levantado, lo metió al cuello a Cigarrito y se lo quitó en 8 segundos, 88 centésimas, apenas hizo el tiempo Cigarrito, para tener derecho a puntos y para tener derecho a estar en el siguiente evento. Así es, definidísimo, una sorpresa con este Térraba, ya lo hemos visto en San Miguel de Cañas hacer un jugadón, el toro ocupó la tercera posición, y Eduardo Olivares patrocinado por Soda Bonanza en Monteverry, constructora Docking, aquí vemos esto, y ojo lo que viene, Rodolfo Fofo Casanova montando el Chacarita, este toro fue la segunda posición, Fofo la primera, veamos un toro que dio problemas, pero cuando salió, salió a jugar definidísimo la redondera, levantado, escondiendo la cabeza, latigueando el tercio trasero, guapotero este toro, de todo hizo para quitarse a Fofo, tremendísima la jugada, vemos Fofo como se equilibra ya en la parte final, después del tiempo de calificación, le mete la mano, eso no lo perjudica a él en los puntos, aquí vemos la repetición Roberto Fofo, patrocinado por Hotel Blue River y Finca Santa Fe. Primer lugar para Fofo, segundo lugar para el Chacarita, gran jugada, espectacular, fuera de serie diría yo, felicitación a Rodolfo, felicitación a Everardo Cortés, dueño de este toro, toro que pesa más de 900 kilos. Así es, mientras que vemos este toro Roberto, vamos a mandarle un saludo muy especial, a la Astenia Rodríguez Chávez, en barrio Lindavista de Miramar, que es la mamá de don Everardo, el dueño de estos toros. Para doña Astenia, nuestro respeto, nuestro saludo especial, y una felicitación por el hijo que tiene, porque don Everardo en realidad, además de que es un buen hijo, es una excelente persona también. Ahí está la felicitación de Pavo para Rodolfo Casaneda. Torazo el Chacarita, definitivamente, el lazo que viene, caracol de Kenneth Rojas, que llega para la sala de Chacarita. Luis Hernán Mejías, Chicho, monte el Jalisco de Rancho Cortés, patrocinado por Motorrepuestos, Uy, qué bárbaro, qué tres brincos de toro, el cambio llega, va a la izquierda, redondeando, le bajó la espuela derecha, tiene problemas Chicho, hace el cambio el toro, se lo jalan, y se fue Chicho, en 13 segundos, 74 centésimas. Toro, primer lugar en Palmares, así es, aquí vemos la repetición, Roberto, alabar una cosa, el toro, un fuera de serie, de los que no salen todos los días, este Jalisco Rancho Cortés, alabar algo en el montador, aquí vemos a Luis Hernán Mejías, como la pulsea, como lo decimos popularmente, por cazar la escuela, por volverla a pegar, para hacer la jugada, hay que agradecer eso, hizo lo posible, la pulsó, para obtener, por lo menos los puntos, y no quedar sentado, para la próxima. Vea este primer brinco, vea este brinco, arriba, estábamos revisando nosotros, que le anduvo, quizá que a una pulgada, de la regla que está arriba, nunca, en toda la historia, de Palmares, ningún toro ha salido, tan alto, de esa manga de salida, como esta vez, Torazo en Jalisco, demostrando, porque es el toro campeón, demostrando, porque gana, ese primer lugar, allá en Palmares. Así es, y Roberto, sin temor a equivocarme, es el toro, que va actualmente, en la primera posición, en la tabla de toro. Claro, Torazo definitivamente. Aquí vemos a Sergio Guido, con el lazo NT, Centroamérica, para llevarse este toro, y Rigoberto Arias, Montelo Bochal, y así es, Te lo Bochal, de los hermanos Espinar, Rigoberto Arias, patrocinado por Variedad de Roca, y Hotel Arenas Blancas, aquí lo vemos, el toro sale, definitísimo, el toro, el tipo de juego, que tiene ese, tres, dos brincos, hacia adelante, redondero, izquierda, redondero, derecha, una jugada muy bonita, 29 segundos, 55 centésimas, en este toro, de los hermanos Espinar, que venía ya, de San Blas, en Sardinal, en Guanacaste, aquí lo vemos, la repetición, como el toro sale, un brinco, de una vez, llega el cambio, redondero, muy bonita jugada, este toro de los hermanos Espinar, y muy bien por gringos, también patrocinado, por Variedad de Roca, y por Hotel Arenas Blancas, Rigoberto Arias, el gringo, que sigue recuperando, posiciones, definitivamente, y recuerde que, Hotel Arenas Blancas, y Cabinas Omar Rojas, patrocinan, a Giovanni Hernández, Zapotillo, y el lindo toro este, el ogochar, y el lazo que llega, para llevárselo, ya las corraletas, de descanso, nos vamos con la número 11, Roina Madrigal, en el Calle 13, patrocinado, por Taller de Superfibras, Monge, y por Séptico Sardillo, aquí está, tremendo, el Calle 13, se salió, se cuadró a redondear, al lado derecho, primero, hace el cambio, va a la izquierda, y excelente, Coyote, bien sentado arriba, en 32 segundos, 64 centésimas, una jugada, que ni el toro, ni el montador, estuvieron en los primeros lugares, es una jugada, que gana, oiga, yo me atrevo a decir, de que ganaría, en una gran cantidad, de los demás eventos, eso prueba la calidad de Palmares, así es Roberto, y no solo ese, si hablamos, del potencial, si hablamos, del rascacielos, si hablamos del Ranger, que va a ser la jugada, que sigue, son para ocupar, posiciones, de privilegio, en cualquier evento, así es que, tremendísimo en Palmares, si usted cree, que ya se acabaron, los toros buenos, mejor no se equivoque, mejor espérese, falta un toro, falta una jugada, y aquí está el Calle 13, primero, elegantísimo el toro, muy lindo el toro, y viene este, así es, Heiner Arias, conocido como Satan, monta el Ranger, de Arroyo y Gómez, veamos un toro de potencia, un toro sumamente nuevo, que sabe lo que viene a ser, dos brincos, viene el cambio, redondero al lado izquierdo, tremendísimo, este Satan, conocido como Satan, Heiner Arias, montando este Ranger, un jugadón, Roberto y amigos, un fuera de serie, para ambos, Heiner Arias, ocupó la segunda posición, el toro no ocupó el lugar, para que vean la calidad, de evento, que tuvimos en Palmares, 33 segundos, 35 centésimas, en este toro, el Ranger, de Arroyo y Gómez, y agradecerle Roberto, a todos los ganaderos, por lo que fue un evento, que para muchos, una final adelantada. Claro que sí, para los hermanos Espinar, para Everardo Cortés, para Mario Arroyo, para Hernán Gómez, para Rigo Calderón, y para los Vargas, de Hacienda, Los Cocodrilos, nuestro reconocimiento, porque la verdad, es que, nos permitieron, ellos, presentar un evento, de tan alto calibre, de tan alta calidad, que todo el mundo, quedó más que satisfecho, esto fue Palmares, en este año, y desde ya, empezamos a pensar, en Palmares, el año entrante, a no ser que haya algo, por ahí antes, en Palmares, pero, que puede pasar, viene el evento, de beneficencia, y todavía puede venir, algo más. Así es, así es, así que esté atento, porque pueden venir, sorpresas allá, en Palmares. Claro que es, y el lazo que llega, un rodado, que llega de parte, de Warner, aerobando, y con esto nos vamos, ya venimos con más.